Saludamos a esta hora a Héctor Yepes, quien integra el Comité de Debates del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a toda la audiencia. Bienvenido. ¿Cómo anda este proceso de establecer los temas, los ejes temáticos, frente a lo que se viene para los próximos días, mejor dicho, los primeros días del 2023, con el tema de los debates tanto para prefectos como para alcaldes? Ya bastante avanzado. De hecho, el día de mañana tenemos una reunión los integrantes del Comité para precisar las preguntas, porque ya los grandes temas sobre los que van a debatir los candidatos a alcaldías y prefecturas están definidos. Serán cuatro temas. ¿Cuáles son? Primero, seguridad y convivencia social. Segundo, economía y movilidad. Tercero, medio ambiente y territorio. Cuarto, administración seccional. Estos son temas generales. Ahora, el trabajo es aterrizar esos temas a preguntas que conecten con las preocupaciones de las familias, de la gente y con la diversidad, por supuesto, que tiene nuestra nación. Porque una cosa es hablar de los temas de movilidad en Quito, donde hace poco veíamos una noticia sobre el metro. Otra cosa es las preocupaciones que en Cuenca puede haber sobre el tranvía o en Guayaquil, sobre la metrovía o la aerovía. Entonces, hay que concretar por poner unos ejemplos en las distintas realidades de nuestro país. Así serán las preguntas, una vez que se aterrice con estos grandes ejes temáticos. Porque, claro, es lo que usted bien señala. Cada región tiene su necesidad, su inconveniente o su problema. Y eso es lo que tiene que prevalecer para que la ciudadanía pueda, de alguna u otra manera, comprender sus necesidades y buscarle solución por parte de la autoridad que vaya a ganar. Totalmente. Recordemos que los gobiernos locales son los más cercanos a la gente. De ellos depende que se recoja la basura, que haya agua, alcantarillado, que las calles estén bien, que los parques y los espacios públicos estén en buenas condiciones. Y, por tanto, los debates y los temas que se traten son importantes para ayudarnos a decidir. Ahora, Javier, no solamente queremos preguntar qué ofrecen los candidatos, porque usted sabe que en campaña se ofrece el oro y el moro. Queremos saber cómo van a cumplir. Y por eso hemos incluido un cuarto eje, que es sobre administración seccional, que no es solamente que nos digan qué prometen, sino con qué plata lo van a hacer. Porque hay municipios y municipios, hay prefecturas y prefecturas. Algunos casi no tienen un centavo para invertir. Y, sin embargo, hay candidatos que prometen que van a hacer cosas nadie sabe con qué plata. Entonces, hay que aterrizar eso. Y será la oportunidad de los candidatos también de poder demostrar quiénes realmente están preparados y quiénes no. Claro, la realidad de Milagro, de Durán, de Daule, de Guayaquil, son totalmente diferentes, con presupuestos totalmente diferentes. De hecho, cuando hablamos de este gran eje, como usted lo ha denominado, o lo denomina el Comité, perdón, de la Administración seccional, es el cómo que queremos saber todos los ciudadanos. Y en ese sentido, pues, si mañana se reúnen, abogados, los fundamentales, entonces ya ir estableciendo el grupo de preguntas, dependiendo de cada región, me imagino, ¿no? Así es. Esas preguntas iban a ser reservadas hasta el momento del debate. Lo que ya se ha anunciado este día martes son los temas que acabo de señalar, esos son públicos, pero las preguntas las entregará el Comité directamente a cada uno de los moderadores por provincia que deberá designar el Consejo Nacional Electoral. E insisto, queremos que sean preguntas concretas, aterrizadas. Aquí no se trata de hablar de la inmortalidad del cangrejo, sino de hablar de lo que a la gente que nos está viendo en cada cantón, en cada provincia del país, le preocupa a ellos y a sus familias, que para eso son las elecciones, para servir a la gente, no para pelearse entre políticos. Las preguntas que entregue el Comité de Debates del Consejo Nacional Electoral al máximo organismo electoral no van a ser cambiadas, no van a ser analizadas, no van a ser discutidas. Es el comité el que definitivamente la establece y punto. Correcto. Esa es la labor del comité que es importante aclarar. Nosotros no proponemos moderadores, no organizamos los debates. De todo eso se encarga el CNE. Nuestro rol es definir los temas que ya se han anunciado y las preguntas que irán a los debates. Y por eso los integrantes somos la mayoría hoy vinculados a la academia. ¿Cuándo la van a entregar? ¿Mañana o en los próximos días? Porque, le pregunto esto, porque están definidas ya las fechas para los debates. Las preguntas se entregarán la primera semana de enero, poco antes de este debate, incluso para que no haya ningún riesgo de problemas de transparencia. Hasta eso seguiremos afinando los textos finales. Mañana tendremos una reunión de trabajo. Los temas están ya definidos. Los moderadores deberán, en los próximos días, nombrarlos el CNE. Y con eso esperamos que los debates realmente sirvan para que nos ayuden a elegir. Yo creo que un debate solito rara vez define una elección. Pero sí es una gran herramienta para que los ciudadanos podamos saber quiénes están preparados para servir en una alcaldía, en una prefectura y quiénes no. Es importante también recordar que los debates van a ser para prefecturas el fin de semana del 7 y 8 de enero y para alcaldías el fin de semana del 14 y 15 de enero. Eso también ya se definió. En todo el país, ¿no? En cada una de las ciudades que tiene que ver en relación a la población. Correcto. Habrá debates donde hay más de 100.000 electores, que en total son 17 prefecturas y 21 cantones. Ahora, ¿es primera vez que este comité de debates existe y se vaya a establecer estos ejes o se hayan establecido estos ejes con las preguntas que obviamente no se las va a conocer sino hasta el día del debate? Digo, ¿es la primera vez de esto? Hubo ya debate en la elección anterior para presidentes. Pero me refiero al comité de debates que elabore todo. Sí. Es la primera vez que se hace, sobre todo a nivel seccional, que representa un gran desafío también porque no es lo mismo una elección nacional donde hay, digamos, 10 candidatos aproximadamente que una elección local donde, imagínense, cantones que tienen aproximadamente 15 candidatos multiplica eso por 38 y por eso es un desafío importante. Y ojalá los candidatos pongan de su parte, portarse serios, realmente estar a la altura de lo que demanda el país en estos momentos difíciles que atravesamos. Necesitamos autoridades que vayan a trabajar, a servir y que sepan a qué van, no que vayan a improvisar y también de nuestra parte los ciudadanos estemos pendientes de los debates, de las propuestas para elegir bien el día de las elecciones. Héctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche y si no nos vemos, aunque sea virtualmente, que tenga una buena Navidad. Una feliz Navidad. Muchas gracias, Javier. Feliz Navidad también y para todos los que nos sintonizan. Muchas bendiciones. Gracias. Amén, Héctor Yepes, del integrante del Comité de Debates del Consejo Nacional Electoral. Mañana entonces se vuelve a reunir el comité y esperan, pues, de alguna u otra manera ya ir delineando de a poco estos grandes ejes temáticos con las preguntas que van a ser entregadas en los primeros días de enero. Hacemos la pausa.